Se ha dado un nuevo hecho violento en la provincia de Santa Eglina. Una persona, podemos observar ya sus signos vitales en estos precisos momentos, donde según nos informan, en motocicleta alrededor de tres personas, de tres pistoleros, llegaron a este sector del Cantón La Libertad, Barrio Calderón. Según testigos, más de ocho impactos de balas se escucharon en este lugar en dos rondas. Los primeros fueron cuatro disparos y luego cuatro disparos más que acabaron con la vida de este ciudadano acá en el Cantón La Libertad y me dice que es oriundo de aquí de la zona. Según los testigos, llegaron en moto los gatilleros, los pistoleros y atacaron a este ciudadano que cayó ya sin signos vitales porque se escuchó más de tres, más de dos rondas de detonaciones. Llegan más policías a la zona. Vemos muchas personas de la empresa CENEL, de CENEL. Muchas camionetas han llegado hasta este lugar en precipitada carrera, se han bajado sus colaboradores y preveemos que es una persona que trabaja en CENEL. Elucubramos por la gran presencia de personal de CENEL que se encuentra ahí. Ustedes pueden ver todas las personas que se encuentran de CENEL aquí alrededor. Han llegado las camionetas también de dicha empresa para verificar y por eso elucubramos que sea un trabajador o por lo menos aparentemente un trabajador de CENEL pero que se encontraba en horas libres aquí en su sector barrial, barrio Calderón, entre la avenida 17 y la calle 19 y 18 donde lamentablemente fue victimado al estilo sicariato. La policía procede al momento en este punto. Ustedes pueden ver cómo está colocando la cinta la Policía Nacional. Con eso estamos dando de que ya se ha hecho cargo la Policía Nacional en estos precisos momentos del protocolo. Toma el procedimiento, va a delimitar todo lo que es la cuadra entre las calles 19 y 20 y la avenida 17. Cierra totalmente la calle, en estos momentos la calle 20. Cerra totalmente la calle 20. Toma otras vías alternas a nuestros amigos conductores ya que la avenida 20 acaba de ser cerrada por el protocolo sobre un crimen que se ha dado aquí en el Cantón La Libertad Barrio Calderón y asimismo está parcialmente cerrada la avenida 17 que es donde justamente en esta intersección, en la esquina de la intersección de la calle 20 y la avenida 17 y hace sin vida un cuerpo de una persona que vestía camisa azul y pantalón... pantalóneta azul y camisa celeste, hablemos así, ¿no? Para distinguir, es la persona que ha sido asesinada. Aquí preliminarmente se habla del apellido Loor Darío, ¿no? Darío Loor sería la información preliminar que nosotros estamos dando a esta hora del mediodía. Sigue protocolo aquí en el barrio Calderón, en el barrio de Cantón La Libertad, donde se registra un hecho violento. Aparentemente llega otro de los familiares, ha ingresado hasta la zona donde a estas asesinos vitales llegan más familiares hasta este punto. Llega la madre, parece que es la madre que ha llegado hasta este punto y donde llegan algunas féminas, reconocen a la persona que está asesinos vitales y se confunden entre abrazos y lágrimas. Como podemos ver, allá al frente están varios vehículos de la compañía o de la empresa pública CENEL y también hay muchos trabajadores. Nos decían cuando recién llegamos a este punto que sería un colaborador de CENEL y elucubramos por la presencia de trabajadores, compañeros de trabajo, vehículos, incluso que hay acá en gran cantidad, tanto en la calle 19, en la calle 20, en la avenida 17, donde se ha dado este crimen, muchos trabajadores. Se ha dado este hecho delictivo, donde lastimosamente ha cobrado la vida de un ciudadano. Aparentemente es por el sistema del sicariato, ¿no? Es necesario recargar que obviamente como Policía Nacional y con el estado de excepción y los decretos emitidos por el señor presidente, pues nosotros estamos realizando operativos constantes diariamente en todos los sectores y asimismo en compañía de las Fuerzas Armadas. Se tiene la productividad, se tiene detenidos, se tienen armas de fuego decomisadas, bienes recuperados, droga, incautadas, sin embargo lo cual pues ha sido asustado este hecho. Queda por decir que pues las unidades investigativas al momento están recopilando la información necesaria para poder dar con los responsables y asimismo las unidades especializadas han realizado el trabajo de levantamiento del cadáver para poder determinar las causas de la muerte. ¿Confirma el nombre Darío Lorza Mora? Sí, están en eso las unidades, como les digo, están... ¿Se dice que era ex colaborador del empresario, puede confirmar eso? No, no podemos confirmar, están todavía en eso, como les digo, posterior podrán dar las versiones, tal vez los familiares podrán confirmarles esta información. Nosotros estamos realizando el trabajo técnico-científico, como les digo, para poder primero identificar obviamente al ciudadano correctamente y posterior pues a los causantes del hecho. Teniente, a nivel nacional han bajado los sicariatos. Este es un claro desafío de los sicarios, de los grupos armados delictivos contra la policía en la provincia de Santa Elena o específicamente en el Cantón, la libertad. O sea, como les digo, en todo lado estamos realizando, dadas las disposiciones del señor presidente y obviamente del mando institucional, los operativos enfocados en los diferentes puntos calientes como nosotros conocemos. No hemos tenido novedades de importancia en algunos días, sin embargo lo cual pues tenemos que lamentar este hecho delictivo en este día, pero nuestras unidades especializadas van a realizar las investigaciones correspondientes para tratar de dar con los responsables. 15 provincias prometieron hacer decomisos de armas a nivel nacional, mayor. Dentro de eso está Santa Elena, ¿en eso están? Sí, hemos realizado, como les digo, se ha realizado decomisos de armas detenidos, recuperación de cosas robadas, entre ellas vehículos, motocicletas, droga incautada el día de ayer no más. Los resultados los estamos teniendo, pero como les digo, a veces son hechos aislados que también no hemos podido ver cómo se da esta situación, pero las unidades, como les digo, trataremos de hacerlo lo humanamente posible para que nuestras unidades identifican a los responsables. ¿Cámaras de seguridad en el sector? Sí, en eso están verificando las unidades, ya han podido creo que ya verificar alguna, ya están en esa situación las unidades especiales. Usted nos habla de que están en el punto caliente, pero la gente la verdad es que barra hasta que nos manda mensaje, nos llama que allá no hay patrullaje, no pasa ni la policía si quiere. No, se está realizando en todos los lugares, estamos realizando obviamente, por todo el tema que ha pasado, estamos realizando convoys, están realizando dos patrulleros con motocicletas, al momento los policías no pueden andar solos tampoco, tenemos que nosotros también en grupo, por las amenazas que han habido, ustedes saben, es de conocimiento público, entonces se está realizando, entonces nosotros tenemos en todo lado, de toda la provincia, de todo el cantón, se están realizando los patrullajes pertinentes. ¿Cuántos indicios políticos hay? Al momento dos, dos se han podido ver. Los carros del municipio que vemos ahí una publicidad de que han impuesto a la policía, ¿están 24 o 7 los carros o no? Los carros del municipio, obviamente se está coordinando con la municipalidad para que ellos también nos presten su ayuda en el momento que nosotros requiramos, sin embargo, a lo cual, como le digo, estamos con los medios logísticos disponibles y el talento humano que disponemos, estamos aquí dando nuestro contingente humano para poder solventar la seguridad ciudadana a nivel del cantón. ¿Lo ideal sería que le den los 10 carros a la policía nacional? Ya depende, o sea, como le digo, nosotros estamos con lo que tenemos, estamos tratando de salir adelante y así lo estamos haciendo. Gracias. Nombre de cargo, nombre de cargo. Mayor Fausto Fuentes, jefe del distrito Libertad Salinas, subrogante.